Hoy vamos a aprender los cuatro aspectos de una oración verdadera. Para alcanzar la perfección espiritual debemos luchar y luchar. Nuestro maestro ya nos ha mostrado el camino para llegar a la meta. Nos ha confiado la oración como el arma más fuerte que cualquier arma material para defendernos de las acechanzas en el camino. Pero la mejor arma la tenemos cuando cumplimos con su ley, con su palabra. ¿En qué consiste pues esta oración? La oración es petición, intercesión, adoración y contemplación. Todas estas partes para la oración son necesarias y una brota de la otra porque en verdad la petición consiste en que nosotros roguemos. ¿Para qué? Para que Dios conceda nuestros deseos, satisfaga nuestros anhelos y lo que creemos que es más importante y sano en nuestra vida. Pero hoy, amados hermanos, les digo, el Padre escucha la petición. Sí, 100% verídico que la escucha. Sin embargo, da a cada uno lo que más necesita, siempre que sea para su bien. Nosotros nunca vamos a estar 100% seguros si lo que pedimos es para nuestro bien. Por ejemplo, podemos pedir estar cerca de una persona y estar materialmente muy aferrados y encaprichados a ella cuando Jesús sabe que esa persona en realidad solo nos hará mal. Entonces a veces creemos que no nos quiere conceder algo cuando en realidad lo que está haciéndonos es un bien al alejar el dolor de nuestra vida. Es tan solo un pequeño ejemplo y uno muy común. Él siempre nos dará lo que es para nuestro bien. Ahora, tenemos que cuidarnos mucho de pedir lo que esté en la oposición para la salvación de nuestro espíritu. Es decir, que no pidamos cosas que a nuestro espíritu le vaya a hacer daño o surgir un retroceso en nuestra espiritualidad. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, pues pedir solo dones materiales, goces materiales, poder temporal. Eso en realidad se traduce a estar pidiendo para encadenar nuestro espíritu aquí a la tierra. Apegados a las cosas materiales y no a las cosas de allá arriba. A las espirituales, a las de Dios. Los goces materiales, amados hermanos, solo traen sufrimiento. No solamente en este mundo. Porque cuánta gente, tras la influencia de todos estos deseos materiales, no se pueden librar de ellos y se atormentan hasta el día de la muerte. Lo material es un ancla que nos hace estar aquí y no nos deja irnos en paz cuando es el momento de marcharnos. Por eso, amados hermanos, hay que pedir solamente lo que en verdad necesitamos para el bien de nuestro espíritu. Número dos, la intercesión. Esta forma de oración brota del amor al prójimo. Del amor que, como maestro, Él nos vino a enseñar cuando vino a este mundo. Hay que rogar por nuestros hermanos cercanos y también por los distantes. Aquellos que en las naciones están sufriendo las consecuencias de la guerra. Que están sufriendo la tiranía de los gobiernos temporales de este mundo. Por eso hay que prepararnos, amados hermanos, para rogar por nuestros hermanos. Pero también saber interceder. Es decir, saber pedir. Porque volvemos nuevamente a esto. Lo que importa es el espíritu. Porque si nosotros tenemos a algún hermano, o padre, o hijo enfermos, hay que rogar por ellos. Pero no hay que insistir en que se queden en esta vida. Porque esto no es lo mejor que el espíritu necesita. Hay que pedir que sean libres. Libres de dolor. Libres de materialismo. Libres de su espíritu. Porque todos tenemos un tiempo y Dios lo sabe. Hay que pedir por ellos para que sus pensamientos y sufrimientos se purifiquen. Para que ese dolor propicie la elevación espiritual. Por eso muchos maestros nos enseñaron. Padre, cúmplase tu voluntad. Porque es el padre el que sabe mejor que cualquiera de sus hijos lo que en verdad necesitamos nosotros y nuestro espíritu. La tercera forma de oración es la adoración. La adoración al espíritu divino. Significa la adoración de todo lo que es perfecto. Porque a través de esta forma de oración podemos unirnos con la perfección. Con el amor que abraza a todo el universo. Porque en la adoración podemos encontrar el estado perfecto que cada uno de nosotros debemos alcanzar. Porque por la adoración podemos llegar a la contemplación. Que unida a la oración nos lleva a la unificación del Espíritu Santo, Espíritu Divino. A la fuente de la vida eterna. A la fuente que nos dará fuerza día tras día para llegar al reino del Padre. Y por último, la contemplación. Así debemos orar. Empezando con la petición hasta llegar a la contemplación. Esto es lo que nos va a dar fuerza. Cuando ya estemos bien preparados, luchemos por orar. No solo por nosotros, sino por ayudar y orar por nuestros hermanos a transitar en este camino de la vida. Porque no podremos alcanzar la salvación si tan solo pensamos en nosotros mismos. Sino que debemos luchar para poder lograr la salvación de toda la humanidad. Y en nuestras oraciones, la humanidad... Por hoy, amados hermanos, hemos llegado al final de este primer capítulo del curso sobre cómo orar. Para que no pierdan la secuencia de estos enriquecedores y muy nutritivos para nuestra alma. Videos preparados con mucho amor y cariño para ustedes. Para que a lo largo del día mediten en estas palabras e incorporen las enseñanzas a su vida. Dios los bendiga. Dios los bendiga.